...lugares realmente extraordinarios, representando al Perú y representando a Vico. Ambas y caballeros, señoras y señores, en la presentación de esta linda banda, la banda de la exclusiva Perú. Bienvenido a nuestro señor mayor bombo Juan Valle Paracín y esposa de Yelena Inga. ¡Llegan los aplausos, señoras y señores fuertes! ¡Dónde están las palmas, dónde están las palmas! ¡Nuestras autoridades se ponen de pie para aplaudir a esta banda que nos acompaña el día de hoy! Guirobatrilas, correctamente uniformados, con esa peculiaridad. ¡Ahí está nuestro mayordomo de lujo 2018! ¡Saludando a nuestros seis mayordomos también! ¡Con mucho cariño y con mucho respeto! Y hoy dejando en alto, Edgar, este bonito detalle, entregando el cotón completo para poder iniciar la construcción, a solicitud de Don Juan Valle, de un museo, justamente para poder apreciar en cualquier momento, cuando un visitante, un turista venga, las reliquias de cada uno de los mayordomos, los presentes que dejan justamente cuando desarrollan esa clase de actividades. Y por qué no también resaltar la entrega de la tuba al Colegio Mariscal Miller, la institución donde se estará formando nuevos talentos musicales, y próximamente Vico tendrá su propia banda, desde el Colegio Mariscal Miller. A ver, ¿dónde están los exalumnos de Mariscal Miller? ¡Devante la mano! ¡A ver, ¿dónde estamos? Por acá también, gran cantidad de alumnos, el aplauso, por favor, para este gran colegio Mariscal Miller. El Saluna, qué guapísima chicas también, que están por allá, muy buenas tardes. A la otra cuadrilla de Negritos también, nuestro saludo. Creo que hoy es un día de hermandad. De Orión. Edgar, ¿no? Lo más importante. ¡Vamos! 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 de Perú, de Perú, de Perú, de Catatana, de magia, de su muestra, con muchas cumbres, hermoso por cada una de las actividades culturales y gastronómicas que tiene nuestra familia. Y hoy ya están con nosotros, señoras y señores, con el cariño de la familia Mayer, con el palacín, esposa e hijos, nuestros señores Mayer con vos. Ya vienen, ya vienen las chicas, las hermosas, las chicas Valle. Atención, por favor, acá está el coordinador. La hora está que corre, por favor, señor coordinador. A ver, señor coordinador, controlad el tiempo, por favor. Arran campo, por favor, un poquito más atrás. A ver, un poquito más atrás, por ahí, por ahí, por ahí. Tres pasitos más atrás, tres pasitos, tres pasitos. Tres pasitos, tres pasitos. A ver, es el que no está. No hay una presencia, no hay una presencia para mí. Como tiene que hacer. Aquí, señoras y señores, aquí están los tres pasitos ballerines de la banda exclusiva. Ellos están cascados, colgantos y los instrumentos musicales. Y en todos estos momentos, les reconozca el huevo, ellos de la verdad está. Aquí está. Aquí está. La presentación de la banda exclusiva del club para que todos van a traitarse de las hermosas melodías musicales. Y como siempre, las chicas del mundo 30 se hacen ir a mirar. Todo lo bueno tienen que hacer. Por supuesto. Una gentileza de mi servicio, mails y generales. Y la controla la música que tuvo, así dijo, los timbales de... ... 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